¡Suscríbete al canal! Y han caído ante Nuru, así que llaman a su comandante Pero bueno, ¿esta gente no aprende o qué? Os exijo que abandonéis estas tierras No permitiremos agresiones contra nuestra frontera En especial por parte de esa floránida salvaje que os acompaña Me llamo Ryota, estoy al mando de las fuerzas fronterizas de Cantaria ¿Y qué tal si les ponemos... si les ordenas que se relaje un poquito? ¿Quién eres tú para pedirme tal cosa? Esta es Nuru, del Bosque Umbrío Y yo soy Mercia, reina de Gindal ¿En serio? ¿A cuánto de qué si va a aliar la reina de Gindal con su gente morraya? Voy a borrarte la sonrisa de la cara Ya veo, la rosa florece y revela su verdad naturaleza A las armas, pues No pienso dejar que ataque a Nuru sin más Tendrás que acabar conmigo No tiene mucho sentido, la verdad Que se ataquen de esta forma Me hubiese amenazado la seguridad de Cantaria Cometes un error Yo creo que no Si de lo que son pases son Floranides No pienso correr ningún riesgo Derrota la fortaleza o derrota a Ryota A ver, tengo un carromato Primero Capturar ciudades, evidentemente Esto por aquí Supongo que esto por aquí Esto por allá El carromato para que me vale, tío Dios, pero cuántas Es que tienen una cantidad de edificios Y pillan unidades y unidades y unidades Y no paran, tío No sé para qué quiero yo esto, la verdad Arpías y brujas Buah, unas ballestas, ¿no? Un perrito por ahí Un lancero Arpías Vale, vete por aquí arriba Uf, el lancero no puedo matarle con este, ¿eh? Ni de coña 600 Me pierdo un trabuquete ahora, ¿eh? Vale, que no quiero que la cosa se ponga fea todavía 90% Que vengan ellos, ¿vale? Que me ataque si quiere Este no me puede atacar Voy a pillar un trabuquete aquí Los trabuquetes siempre son buenas opciones Y una ballista también, ¿eh? Voy a atacar a ella, me da igual La reviento Espera, que no puedo dejar que le haga daño a este 100 105 A ver, podría sacrificar al... ¿Estos atacaban tierra? Sí, ¿no? Podría encerrarme aquí atrás Uf, una ballista, tío Mierda, me va a atacar al arquero Lo haré así Voy a sacrificar al caballo, tío Creo que lo haré de esta manera, ¿eh? Y aquí pillaré otro caballero Vale, sí, está bien, ¿no? Tiene el poder ella, ¿eh? Si puedo aguantar esta oleada de ataque Ya empiezo a atacar yo Buah, me viene un dragón, tío Me viene un puto dragón por ahí 35, 35 Porque habrá que retirarse, ¿no? Me da igual que ataque a ella, la verdad Bueno, no me da tan igual si me viene un dragón, la verdad De hecho, creo que acabo de... Es que me acabo de morir ahora, ¿eh? Nice Es que atacar a esta peña va a ser complicado, ¿eh? Bueno, ella aguanta ahí, yo creo Más si la rodean Se ha muerto Puedo de alguna forma escapar de esto 90% 85%, ¿eh? 37, 27 No quita mucho, ¿eh? Vale Con la balista debería bajarme al dragón No, ¿por qué le he dado a esperar? Me he equivocado Aquí me toca bajar al dragón 100%, ¿eh? Y ella no puede atacar a nadie, ¿no? Bueno, pero puede reforzarse aquí Hacerse fuerte Y tú te puedes bajar al perrete Perderé el trabuquete seguro Pero bueno, es lo que hay Ahí no puede matarla a ella ni de coña, ¿eh? No sé, tío, pero yo noto que el juego es cada vez más difícil Pero muy difícil, ¿eh? ¡Tarará! Esto por aquí Pero difícil de... 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 Difícil, ¿eh? Te lo juro No te lo juego muy difícil últimamente Voy a atacar a este Pero me pegaría el trabuquete, ¿no? Vale Necesito... Voy a tirar otro alquimista Y no puedo atacar nada más Necesito contratar una... Una arpía Una de estas voladoras, tío Vale La balista esta me ha rendido un montón ¿Debatará? No 90% Vale Vale, creo que así es un... Es una buena... Es un buen movimiento, ¿no? Voy a pillar una... Una bruja, yo creo, ¿eh? No, voy a pillar primero una arpía Voy a pillar algo más Me he defendido bien, yo creo, ¿eh? Dios Me ha dejado a cuatro, ¿eh? Me ha dejado a cuatro, tío El trabuquete ese me ha reventado Pero... Que alucinas Vale Lo bueno es que ya me estoy expandiendo otra vez, ¿eh? Pude reforzarme aquí Me mata... Me va a matar a este, ¿no? Dime que no, porfa Piquero por aquí Vale, atácale a ella, me encanta La verdad es que este tío genera demasiado recurso, ¿eh? Este tío genera muchos recursos Se moría con el piquero, pero bueno, es lo que hay Vale Este se muere ya Tengo que mover todo esto por aquí abajo Hostia, un puto dragón Tío, es que llega un punto en la partida En el que el enemigo empieza a ser como un snowball Que no puedo parar, ¿eh? Te lo juro Siento que el enemigo hace como una especie de snowball Que no puedo parar de ninguna manera Va, tenemos esto por aquí Este lo pierdo ya, ¿eh? Saetero Sí, lo pierdo un saetero Hostia, me ha dejado dos de vida O sea, he dejado dos de vida ¿Cómo defiendo yo de esto, tío? 15% Me faltan unidades, ¿sabes? Para defenderme de esto Toma 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 Igual palmo aquí ya, eh Igual me muero, chicos Me cara con espada Vale, me muero Sí, me muero ¿Esa cara con qué cojones ha sido eso, tío? Eh... Tengo que afrontar esto de otra manera, eh Vale, va a ser una cosa Y es que voy a ir directo a atacar Es que no tengo unidades para atacar O sea, no tengo unidades para atacar suficientes Porque el tío empieza a invocar dragones, no sé cuánto O sea, qué cojones Capturaré un par de ellas Y... Voy a ir por arriba, eh ¿Cuánto genero? Muy poquito Vale Voy a llevarme una balista Más que un trabuquete me voy a llevar una balista, eh Una balista Es que este es bueno contra... Es bueno contra lanceros Nice A ver cómo hago esto, tío Vale, muerto Me ha... ¡Joder! Me ha regalado esta balista casi, ¿no? Mago contra mago No puedo poner a esta tía aquí La mano de la balista es que no puede moverse y atacar al mismo tiempo Ese movimiento del caballo no me lo esperaba Me faltan tropas para defenderme todo esto Es que mira esto, tío Me faltan tropas No puedo defenderme todo Es muy complicado ¿Cómo me defiendo de todo esto, tío? A ver, puedo matar a esa Puedo matar a esa Pero de nuevo me faltan tropas, tío Tío Lo siento, llico qué ¿Cáceres? Tío 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 Voy a esperar el turno a ver Joder Es que encima viene por ahí un dragón No tengo tropas ya, tengo a esta Y me viene un trabuquete también por ahí Debería traerme a estos de aquí abajo Uno de vida Se ha quedado uno de vida la tía Uno de vida Un HP se ha quedado ella Y ni siquiera puedo atacar con ella Tengo que pegar al trabuquete Vale Puedo hacer el aura de curación con ella Pero claro, va a venir este tonto Al dragón tengo que matarlo A ver si me salvo Tiene lo de la espada esa 23 14 No puedo llegar a pegarle Pongo por aquí ¿Cómo hago esto, chicos? Vale Vale, se muere Es que tengo que separarlos de alguna manera O si no me va a hacer lo de las espadas Esa No quiero perder a este tío La verdad que no quiero perderlo Voy a ponerlo aquí Hombre, ahí donde se ha puesto Igual puedo reventarle ¿No? 25 No 41 Puedo ir a muerta por él No, le he dado a reforzar Bueno, reforzar está bien Se ha quedado atrapado Está atrapado Igual se ha encerrado el solito Espérate que igual se ha encerrado el solito A menos que tenga algo para escapar Este tío está muerto, ¿no? Bueno, me pueden reventar esto y moverse Espero que no Mira, voy a capturarlo Para que se vuelvan a esforzar en romperlo Me rompen la máquina y puedo escapar, ¿no? Que sí, coño, que sí Hostia, igual puedo ganarle Está muerto Se ha encerrado el solito, ¿eh? Se ha encerrado el solito, tú Se ha encerrado el solito Se ha encerrado el solito Se ha encerrado el solito Uf, lo logramos Reina Mercia Eres una gran comandante Aún así, Cantaria no doblará la rodilla ante ti Por favor, escúchanos No es eso lo que hemos venido a buscar No pretendemos causar ningún daño Solo queremos hablar con la Emperatriz Tenry La Emperatriz ¡Ey! ¡Estáis hablando de mi madre! ¡Principe Kugi! ¡En Nunu, ¿no? Os he visto luchar No pienso dejar que os acerquéis a mi madre El otro Ni Tenko ni él permitiremos que eso ocurra ¡Qué pesados, tío! ¡Qué pesados! ¿Es que son retrasados mentales o qué pasa? Manda una S, tú Príncipe Imperial Ryota ha sido derrotado Pero aún queda Kogi Embring te viene para dar una lección Al valeroso príncipe ¿El valeroso? Príncipe, sí Pero es que son puto imbéciles O sea, de verdad, no entiendo, macho Mira, desde aquí ¡No, vas a sacaros a Cantaria! ¡No! Por favor, queremos hablar ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Eh, no es lo que parece! ¡No, no se arrega a Cantaria! ¡Pum, pum, 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 pum! Son puto imbéciles Llevamos tres capítulos con lo mismo ¿Qué retraso tan grande tienen? Bueno, en fin Lo dejamos por aquí, ¿vale? Porque si no, otro episodio seguramente me lleve media hora más Espero que os haya gustado Nos vemos, chao ¡Gracias! ¡Gracias!